Les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que los videos que yo hago para esta plataforma son largos? Y lo digo porque para Tik Tok de hecho me dice que sería chido que usar el hashtag Longer videos, videos largos a gente que me dice que cuando se encuentra con mis videos hasta lo agradece porque entonces tiene tiempo de hacer cosas que de paso me está haciendo esta pregunta como si fuera alguna forma de queja. No más es que yo estoy acostumbrada a hacer videos de 20, 30, 40 minutos o hasta mis lives que son de cuatro horas. Y si bien he sido generadora de contenido por el tiempo suficiente para saber que no hay un tiempo óptimo para un video, o sea, esos tips de la gente no ve videos de más de dos minutos o deberías hacerlo de cuatro. Esas cosas no sirven porque lo que realmente importa es el cuánto conectamos tú y yo. O sea, si es interesante, te quedas y si no, pues el scroll está ahí. Y quizás eso es el tema en plataformas como Tik Tok e Instagram. El scroll está ahí. Por eso estas plataformas te impulsan a que como generadora de contenido te llenes de trucos para hacer que los que quien esté viendo no pierda la atención en Tik Tok. Este es súper ridículo. La gente no solo tiene esta edición súper rápida o le comienza a añadir imágenes, gráficas y emojis. Hay gente que ya hace esto de mostrar cosas muy WTF, como que alguien esté cocinando algo al lado o de plano por en un video. Absolutamente nada que ver aquí abajo y como sea, el punto es que esto es la batalla por la retención de audiencia que como creador a mí a veces me da un poco de si no interesa, no interesa. Y pues si el scroll está ahí, a fin de cuentas, si tienes que llenar tu video de trucos para que la gente se quede, pues la que tiene magia no necesita trucos. Saben yo desarrollo mis videos alrededor del poder tener entre nosotros cosas interesantes para platicar o temas para discutir. Y tengo muy en claro que si no es interesante, entonces para qué estamos acá? Así que vuelvo a la pregunta. Les parece que mis videos son largos porque el otro lado Tik Tok cada vez permite videos más y más largos. Y curiosamente ahora está pidiendo que hagamos contenido en horizontal y no en vertical. Y quizás dejé la pregunta del será que de verdad el contenido en Tik Tok no es tan interesante? Porque a mí me parece muy cool. Yo uso esta plataforma un chingo, pero háganse este ejercicio luego de su próxima sesión de escrolear redes para ver contenido. Cuando acaben, siéntense 10 segundos, no más para pensar en el que recuerdan de todos los reels o Tik Toks que vieron en esos minutos que estaban escaneando su teléfono tristemente. Y me pasa a mí muchas veces es recuerdo casi que nada de todo lo que acabo de ver por 20 minutos o media hora y me deja a mí la pregunta del pero no era eso todo contenido interesante o será que caí en alguna trampa de retención que me puso la plataforma o la gente que genera contenidos para la plataforma porque la plataforma te incentiva a que hagas esas cosas bien curioso, porque entonces ahora yo acá rato pienso un será que si quería ver todo eso o no más me tenían ahí como hipnotizada. Será que estos videos contenidos son un poquito más vicio de lo que queremos aceptar y en cuyo caso tenemos que observar un poco el que ganamos a cambio de ese consumo de vicio, como con todo. Así es la adultez, pero a lo mejor soy yo no más divagando porque perdí mi atención de retención por estar consumiendo cosas demasiado cortas y ahorita no sé qué hacer. Como lo ven ustedes redes sociales como herramientas de retención masiva que igual necesitamos. No es queja más estoy aquí analizando interesante, ¿no?